Nos ubicamos ahora en la ciudad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, con nuestros corresponsales en el lugar, Siuxi y Darío Tawil, vamos a recorrer una planta procesadora y productora de fertilizantes que tiene que ver en esta ocasión con la firma Bunge. Acá tenemos el complejo más moderno en fertilizantes y granos, en un solo complejo integrado de Latinoamérica. En este complejo nosotros contamos con logística para importar fertilizantes, una fábrica de superfosfato simple que fue recientemente ampliada, en su capacidad de producción a 270.000 toneladas al año, con una inversión de alrededor de 15 millones de dólares. Y además tenemos todo el equipamiento para despachar este fertilizante y los fertilizantes importados, que también fue una inversión importante de más de 2 millones de dólares el año pasado para mejorarla, mecanizarla, automatizarla. En lo que es granos se cuenta con una logística muy importante para exportación de granos, pero además una planta de crashing de soja. Con lo cual en un solo complejo tenemos logística de granos y fertilizantes, pero fábricas de granos y fertilizantes. Y los clientes acá pueden enviar sus granos y dar la vuelta y llevarse el fertilizante para aprovechar el contraflete. Y este complejo de alguna forma sintetiza todo lo que hoy está haciendo Bunge en Argentina, que es empezar a estar integrado en la cadena de valor de la agricultura argentina, desde la fabricación y oferta de un insumo tan importante como es el fertilizante, hasta luego con el grano agregar valor, tanto en la comercialización como en el procesamiento de los granos, que llega en este momento a biodiesel, no en esta planta, sino en una planta cercana, y biotanol en Córdoba. A través de transporte, que son cintas transportadoras, una vez almacenada, bueno, nosotros desde lo que es la torre de control propiamente dicha, se realizan los embarques al exterior, ¿no es cierto?, a través de circuitos que aproximadamente son de 1500 toneladas por hora por circuitos, ya que tenemos dos circuitos, o sea, podemos embarcar a un máximo de 3000 toneladas por hora, lo que es todo lo que es soja, maíz, trigo, cebada hemos recibido, y el subproducto de la soja. Bueno, este es un complejo integrado que ha crecido en los últimos 10 años, y que está especialmente enclavado en una región que el norte y centro de la provincia de Buenos Aires es muy afluente. Entonces, la estrategia acá es eficiencia. Queremos ser muy eficientes para poder dar un agregado de valor. No solo se agrega valor cuando se transforman los granos, se agrega valor cuando la exportación es muy eficiente también. La clave es eficiencia, la eficiencia se logra con estas inversiones, y estando lo más cerca posible de los campos. Cuando recorramos el complejo van a ver, por ejemplo, que se invirtió una enorme cantidad de dinero en hacer un desvío ferroviario. El desvío ferroviario, entonces, acá llega hasta prácticamente el barco. Todas esas ganancias de eficiencia son el foco más importante de Bunge, porque este es un mercado de commodities y realmente hay que ser muy eficiente para poder ser competitivo. El productor en el campo es muy eficiente y nosotros acá queremos acompañarlo con toda la potencia.